Cosas mayores que estas verás, el cielo abierto y la gloria de Dios. Ángeles que con nosotros estarán, ya Jesucristo que ven otra vez. Cosas mayores que estas verás, el cielo abierto y la gloria de Dios. Ángeles que con nosotros estarán, ya Jesucristo que ven otra vez. Cosas mayores que estas verás, el cielo abierto y la gloria de Dios. Ángeles que con nosotros estarán, ya Jesucristo que ven otra vez. Cosas mayores que estas verás, el cielo abierto y la gloria de Dios. Cosas mayores que hasta morir, los cielos abierto y la gloria de Dios. Cosas mayores que esta verás, el cielo abierto y la gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!